Hace mucho tiempo Hay una actitud de calma mientras mi cuerpo arde Una indiferencia puede costarte la vida Un día nos dormimos y pasaron siglos No esperes que las pirámides Te salven Es esa persona en la que yo Yo sí creo Que va a cambiar la ruta de los huracanes Arriesgate y vuelve A nacer Cambia esta forma de pensar Arriesgate y vuelve a nacer Cambia esta forma de pensar y de amar Ahora es tu tiempo y no es momento De calma Arriesgate y vuelve a nacer Cambia esta forma de pensar y de amar Ahora es tu tiempo y ase acceres canales de amar También recomiendo que la ruta de los huracanes Y de Cambia esta forma de pensar y de amar Cambia esta forma de pensar en cada plan de ser